¿Qué tal somos sus amigos de banda? ¡La Máxima! Y nos encontramos desde las instalaciones de RB Music para presentarles nuestro tema titulado Yo... Yo no sé Hemos vivido mil historias juntos y ahora dices que te marchas que aquel amor que alguna vez fuera tan fuerte se terminó No es tu culpa ni tampoco es mía simplemente así es en la vida Que cuando un corazón no siente nada es mejor decir adiós Pero yo te sigo amando y no te voy a olvidar No sabré cómo hacer frente a tanta soledad Yo no sé si podré soportar tanta pena No sé si aguantaré toda esta condena No podré ser capaz de respirar sin tu aliento Si me falta tu voz, si me falta tu cuerpo Dime cómo le haré para seguir mi vida Si tú no estás aquí, que me lo aguantaría Sería tanto el dolor que dejaría tu partida Que mi alma y mi amor solo se moriría Y qué bonito se oye Y es la máxima Yo no sé si podré soportar tanta pena No sé si aguantaré toda esta condena No podré ser capaz de respirar sin tu aliento Si me falta tu voz, si me falta tu cuerpo Dime cómo le haré para seguir mi vida Si tú no estás aquí, que me lo aguantaría Sería tanto el dolor que dejaría tu partida Que mi alma y mi amor solo se moriría La máxima